Hola, Adi. Hola. ¿Estás cualificada? Sí. ¿En qué posición? Ahora estamos en sexto lugar. Pero no puedes perder la cualificación. No, no, no. Estamos listos y listos para el mañana. ¿Es tu primer gol de Bermuda? Sí, mi primera vez. ¿Tu primer gol de Bermuda? Sí. Pero estás en el campeonato mundial, ¿no? Sí, yo y Ila hicimos el campeonato mundial. Estás en el campeonato mundial. Así que tu equipo es fuerte. Tenemos un gran equipo. Estamos muy listos para el mañana. Ahora acabaste una reunión con el campeonato mundial. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo al equipo? Nuestro campeonato? Sí. Ah, nos dijo bien. Y que deberíamos estar enfocados para el mañana. Así que no vamos a ir a un gran restaurante hoy. Así que tenemos que calcular. Ok. 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 Eso es. ¿Quieres enviar algo a tu familia a Israel? Sí. ¿Qué quieres decir? Me encanta mucho. Y te agradezco por todo el apoyo. Y sé que no tengo conexión con ti en estos días. Pero gracias a ti. Y... Gracias a Dios. Sí. La última pregunta. Es la pregunta. ¿Quieres decir algo a Gilad? Gilad. El presidente de la Federación de Israel. Y tu partner. Y mi partner en la mezcla. Ok. Muchas gracias. Gracias por la Federación que nos apoye. Sí. Chao.